Paranararán, pam, pan, 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 pan. Hola amigos de La Carreta Literaria, leamos. Iniciamos nuestras actividades hoy, primero de enero de 2021. Nuestro proyecto, Buscando Lectores 21. Te cuento 21 y te leo 21. Hoy vamos a iniciar con este hermoso cuento, Las gafas de ver de Margarita del Mazo. Se llamaba Carlitos porque era muy pequeño. Algún día se haría grande y se llamaría Carlos, como su papá, la silla de mi papá. Carlitos solía perderse entre las sábanas y siempre llegaba tarde al colegio. Pero una mañana se levantó temprano, desayunó a la velocidad de un ogro hambriento y salió de casa a toda prisa. Ese día Carlitos fue el primero en llegar a la escuela. Allí esperó a Inés. En cuanto la vio, se puso de puntillas para parecer más alto y respiró muy hondo para parecer más ancho. Pero ella pasó de largo sin verlo siquiera. Carlitos acompañó a Inés hasta la clase. Quería estar cerca para evitarle cualquier tropiezo. Ella caminaba convencida de que era el viento el que le abría las puertas a su paso. Carlitos solo tenía un afán que Inés se fijase en él y lo intentó a conciencia. Hizo esto y lo otro, aquello y lo demás allá. Pero no había manera. Un día, Inés entró en el aula dando palmadas y saltos. Hoy me ponen gafas de ver. Tarareó. Carlitos, al oír aquello, se emocionó tanto que le bailaban los pies, los ojos y hasta las orejas. Bien, ahora me verá. Se dijo. A la mañana siguiente, se empinó más que nunca y se llenó tanto de aire que su cabeza parecía un globo rojo a punto de estallar. Inés iba hacia él con sus gafas nuevas y pasó de largo como siempre. Una vez en clase, Inés y sus lentes fueron la gran novedad. Viendo aquello, Carlitos supo que solo necesitaba unas gafas para conseguir todas las miradas. Y entre todas estaría la de Inés. Al llegar a casa, registró cajas, cajones y cajoneras. Encontró las gafas para ver el mundo de color rosa que usaba su mamá en los días grises. Era aburrido ver el mundo de un solo color. Agarró las gafas de culo de botella de la abuela, pero se las quitó rápidamente porque daban un poco de miedo. Tomó prestadas las gafas de sol de su hermano mayor. Parecía un espía intentando para ser desapercibido. Justo lo contrario de lo que él quería. Tropezó con las gafas de tres dimensiones con las que papá veía las películas. Con ellas puestas, esquivaba besos y abrazos. Y eso no le gustaba nada. Las gafas rayos X fueron las más divertidas. Con ellas se ve a la gente desnuda y se pierde la vergüenza. Le dijo el abuelo. Carlitos se las puso. Se encontró con el culo del cartero y no podía parar de reír. Ese día no fue al colegio. Decididamente, Carlitos necesitaba unas gafas auténticas y a su medida. Tropezó aquí y allá, con esto y con lo otro. Y consiguió unas gafas de ver solo para él. El día que estrenaba sus gafas nuevas, Carlitos se arregló con esmero. Se puso colonia de papá para oler como los grandes, aunque fuera pequeño. Y esperó como siempre. Tenía un montón de nervios metidos en el cuerpo que no paraban de moverse de un lado a otro. Cuando apareció Inés, se impinó tanto que se sintió alto. Me ha visto, me ha visto, me ha visto. Se repetía. Entonces, oyó. Hola, Carlitos. Limpió sus lentes, abrió bien los ojos y vio todo muy claro. Era Jimena, la mejor amiga de Inés. Hola. Respondió Carlitos sin dejar de mirarla. Y poniéndose a su lado, la acompañó hasta la clase. Al final, era cierto que necesitaba unas gafas de ver. Las gafas de ver de Margarita del Mazo. Iniciamos primero de enero de 2021. Buscando lectores 21. Te cuento 21 y te leo 21. Paranaranan, pam, paranaranan, 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 pam, 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 pam. Hasta la próxima.